Hay cuatro elementos importantísimos para tener poder dentro de la negociación. Es algo que todo el mundo busca siempre, porque queremos tener poder para no sentirnos vulnerables, para sentirnos más cómodos dentro de toda negociación. Entonces siempre te hace falta pensar y saber cuáles son las mejores formas de obtener ese poder. Si uno no trabaja para obtener un poder normal, un poder que me permita a mí lograr lo que estoy buscando, puedo tener grandes problemas más tarde. Si yo no trato de organizarme de cierta forma, de que me permita mantener, tener un poder dentro de la negociación. Déjame que te cuente una historia de alguien que todos conocemos, Cristóbal Colón. Cristóbal Colón fue a los reyes católicos varias veces. Estuvo más de cuatro a cinco años en la negociación pidiendo esto, pidiendo lo otro. Y claro, llegó un momento en que lo ignoraban porque la idea de Cristóbal Colón de ir hacia la India, en ese momento decía yo voy a ir hacia la India, voy a conquistar nuevas tierras, estaba muy remota. ¿Qué es lo que hace Cristóbal Colón para obtener ese poder, para lograr que la reina católica, que ella preste atención en lo que él le decía? Una de las cosas que él hace es lo que hoy le decimos hoy en día, BATNA, best alternative to a negotiated agrima. BATNA. Puedes ver más videos de los BATNA acá en el Instituto de Negociación. BATNA es una alternativa, es una alternativa que uno no se le dice a la contraparte. ¿Por qué? Porque si yo te digo esa alternativa, es como que yo a veces lo toman como que lo estás amenazando. Entonces hay que tener cuidado con eso para más detalles mirarlo acá. Pero lo interesante de la historia es que él busca, él busca que le presten atención, que lo escuchen, que le den el dinero para preparar y para llevar a esta expedición. Y nadie le presta. Pero ¿qué es lo que él hace? Él hace saber a gente llegada a la reina, ¿no es cierto? Hace saber de que iba a ir a Francia. Y lo iba a hablar con los franceses. Entonces, eso es lo que motiva a la reina. Dice, no, 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 si yo estoy de acuerdo con él. No, yo estoy de acuerdo. No, 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 decile, decile que venga, decile que vuelva. Porque él pedía el 10% de todos los impuestos que se cobraba. Pedía un montón de condiciones por esta expedición. Estaba arriesgando su vida, ¿no? Y bueno, cuando pedía todas estas condiciones, como que nadie le prestaba atención. Pero fue en el momento en que él dijo, bueno, listo, si esto no se da así, me voy a Francia. Entonces, la reina, claro, esa era la alternativa de él, ¿no? La alternativa era, si los reyes católicos no me dan atención, no me prestan atención, no quieren hacerlo, me voy con los franceses. Y fue ahí donde dijo ella, no, los enemigos más grandes que tenemos nosotros, los franceses, no puede ser que los franceses vayan y descubran nuevas tierras o lo que sea. Entonces, ahí dijo, si el rey no quiere, yo lo hago, yo lo hago, yo le financio las cadabelas, los barcos, lo que sea. Entonces, ahí fue donde él lo llama. Entonces, eso es lo que uno llama el badna. Entonces, ¿cómo le da poder? Porque es una alternativa que él maneja. Todo el mundo piensa que la forma de negociar es únicamente con dinero y, ¿no es cierto?, y con la fuerza. Y no es así. Hay cuatro elementos que te los voy a mostrar, te los voy a explicar acá en este video, para que veas cómo podemos adquirir. El badna es el elemento número uno, que es la alternativa, es la alternativa que yo no le digo, ¿no es cierto?, pero sí yo la tengo. El segundo elemento importantísimo es la información. ¿Qué información tenés? ¿Cómo buscas información hasta el momento en que llegas a la negociación? Siempre pensa, ¿qué información tenés? ¿Cómo vas a compartir la información? Porque al momento en que estás en la negociación, obviamente, la contraparte quiere saber detalles, quiere saber todo este tipo de cosas. Entonces, tenés que tener cuidado de que estamos en esta parte donde estamos comprendiendo. En este momento, toda la información que vos tengas, que vos puedas proveer, puede generar un desbalance de poder. Porque le puedes estar dando demasiado poder a la contraparte. Entonces, tenés que tener cuidado, ¿no es cierto?, que esta información vale mucho. En este momento donde estás negociando, la primera parte de toda negociación que es comprender. Comprender a la contraparte, utilizar la empatía, saber cómo la contraparte está pensando, cómo lo ve, para poder hacer una propuesta, una propuesta que tenga que ver con eso. En esta parte, él hizo la propuesta, pidió, no le quisieron dar y dijo, bueno, si no puedo cerrar acá, en el cierre, si no puedo cerrar acá con los reyes católicos, me voy a Francia. Y ahí fue donde esto fue el no arreglo. El no arreglo es donde le da miedo a la contraparte, son los miedos. Ahí fue donde eso generó y le dijo a la reina, no, volvé. Otro elemento que te va a dar poder en la negociación es el tiempo. ¿Cómo utilizás el tiempo? ¿Estamos utilizando más tiempo en comprender? ¿Estamos acá para cerrar y hay algún vencimiento, hay un plazo? Durante el proceso de negociación, tienes que tener cuidado esos plazos, esos tiempos, que van a hacer que ambas partes se aceleren, ambas partes vean, ¿no? Que hoy no, me estoy quedando sin tiempo. Entonces, siempre fíjate que el tiempo, tanto como la información, juegan de tu lado. Los tiempos van a generar en ambas partes presión. Entonces, fíjate cómo el tiempo está jugando a tu lado. Porque hay vencimientos. Porque siempre hay algo que hace que, a medida que pasa el tiempo, a lo mejor te permite generar otro VATNA. A medida que pasa el tiempo, te permite obtener más información. El cuarto punto que te voy a dar, que genera valor. Cuando la gente tiene, hay una reunión, ¿no? Que estamos en una reunión para negociar. ¿Qué es lo que quieren hacer? O sea, por general, todos quieren ir, ¿no? Se ponen ahí tres socios, cuatro socios, cinco socios. Todos los socios quieren ir, a ver, vamos a negociar. Porque todos nos creemos muy buenos en la negociación, o por lo menos creemos, ¿no? Pero uno de los secretos que yo siempre les muestro es que, en vez de ir todos, en vez de ir dos, tres, cuatro, llevar gente, ¿no es cierto?, subordinados y que no vaya el que toma la decisión final. ¿Por qué? Porque en eso es la cuarta fuente de poder, que es, tengo que verificarlo con el otro. Tengo que verificar que esto se solucione, que esto pueda ser un acuerdo. Entonces, esa verificación lo que te permite, a vos y a tu equipo, es que analicen, es que vean, es que al terminar, al terminar la negociación, tu equipo va a obtener más información. ¿De cómo? De que vieron las caras cuando se nombraron distintas cosas, la postura, los comentarios que se hicieron, lo que les gusta, lo que no les gusta. Entonces, uno por ahí, uno lo analiza a eso y uno empieza a obtener un montón de información. ¿Qué esa información tiene poder? Y si yo tengo tiempo, porque yo sé que les dije, tengo que ir a ver que lo que, si el otro me dice que sí, ¿no es cierto?, la verificación del otro, eso me da ese tiempo, ese lapso que yo necesito para reprocesar lo que vi, lo que discutí, para saber cómo utilizarlo. Yo siempre te recomiendo que te prepares, la preparación es clave, ¿y cómo nos preparamos? Nos preparamos a través de estas 10 preguntas, estas 10 preguntas que te permiten a vos entender qué es lo que quieres lograr, lo tuyo y lo de ellos, etcétera, etcétera. Estas 10 preguntas te van a ayudar a ser un mejor negociador. Te recomiendo, baja esto, suscríbete al canal, tenés todo esto y todos los martes tenemos la masterclass de todos los martes, 18 horas, hora de acá de Estados Unidos, que te invito a compartirla con nosotros todos los martes, estos cuatro elementos que me dan poder en la negociación. Si quiero entenderlos, quiero interpretarlos, te recomendaría que entres a ver la empática historia persuasiva, entres a ver cómo estos siete pasos, estos siete pasos te van a ayudar en cualquier negociación, sea grande, sea chica, en cualquier negociación, ¿para qué? Para obtener mejores resultados. Vamos ya mismo a ver estos siete pasos de la empática historia persuasiva.